¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy y me les sumo con un nuevo capítulo de Pokémon Luna! Nos quedamos en esta isla, esta nueva ruta hacia la casa de Ela, ¿de acuerdo? Y parece que hay muchos entrenadores potentes con sus Pokémon fuertes, muy fuerte y a nivel bastante alto Creo que no va a venir muy bien para entrenar hacia la liga, espero, os digo yo Así que vamos a explorar esta zona nueva, chicos, espero que disfrutéis mucho este capítulo conmigo en nuestro viaje por Arola ¡Vamos! Vamos a por otro... Vamos a ver que hay en los Pokémon salvajes en esta isla, ¿vale? Primero vamos a coger las vallas, valla bariba, más vallas, valla pasio, excelente Valla rimoya y ya está, vale, por aquí vale, ya está ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Tiene que haber cosas, tiene que haber cosas escondidas aquí Otro ítem, poción máxima, perfecto chicos, todo esto nos va a venir de perlas, vamos Vale, hay más vallas ahí, quiero investigarlo todo un poquito, sabéis que soy súper curioso No me gusta dejarme nada por mirar, ¿vale? Así que tengo que mirarlo todo Pokémon nuevos que pueden salir aquí ¿Qué Pokémon? ¡Oh! ¡Un Gastrodon, chicos! ¡Otro Pokémon que me encanta, que juega muy bien bajo arena! Gracias por que estés por aquí, gracias Vale, vamos a meterle un... un chupavidas Para debitarlo un poquito, ¿vale? Un poquito, no creo que muera Vale, solamente es débil la planta, recordadlo, por cuatro, así que tranquilos De acuerdo, me toco el disfraz, sin problema ¡Un Gastrodon en la isla! ¡No! ¡No, ya me salió! ¡No, por favor! Menos mal, menos mal Tengo suerte en eso de que no piden... llaman y no viene nadie, menos mal Chupavidas otra vez No lo mates, minikyu, contrólate la fuerza Vale Nos afecta, Pokémon... Con la Pokémon normal entraría, sería la caña Si yo a este Pokémon con la Pokémon normal Que ni de broma, pero bueno, vamos a ver Una Dos Tres ¡Ojo! ¡Ojo! Pokémon normal un poco nivel 40 ¡Gastrodon, chicos! Pokémon que ha salido en este Prado, ¿vale? Nuevo Tirurirurirurum Tirurirurum En final nivel 49 ¿Qué? 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 ¿Cara de susto? No, hombre, no ¿Cara de susto? No No, eso baja velocidad, no vale para nada, chicos ¿Cara de susto? Para mí, no Tirurirurum Tirurururururum Gastrodon a la Pokédex Tiriririririri Faltará la pre, claro, ¿vale? Tirururum Vale, Gastrodon A ver qué dice Se está llevando a cabo experimentos Para comprobar cómo cambia Gastrodon Cuando no se le entrena No se le entrena en el mar en el que nació ¿Cómo? Ah, cuando cambie la otra forma Que tiene Gastrodon, claro, tiene dos Se hace fluido a la caja Junto con la rueda activa, ¿vale? Que también conseguimos en el capítulo anterior De acuerdo A ver, aquí hay algo Que tengo que mirar Eh, eh, eh Antes de bajar por ahí ¿Por qué me permite saltar? Bueno, para que no te pegas toda la vuelta Otra vez, ¿no? ¡Eh! ¡Arca de Figarden! ¿Qué me dejaba por aquí? Más vallas, ¿no? Sí, más vallas. Lo que yo creo es que será por ahí Porque no veo otra cosa De todas formas voy a mirar ahora La zona izquierda y luego ir a la zona derecha Como siempre. Aunque si es por arriba Telita también. Hay mucho camino aquí por recorrer. Mirad el mapa Chicos. Pues solo por aquí arriba de las montañas O por aquí abajo Es por abajo la historia. Vale, pues un segundo Que voy a mirar la zona izquierda Vale, a ver si me deja algún entrenador Mira, esta a ver qué dice. ¡Hola! Una valla, muchas vallas. Rockraft No dice nada. Solamente he peleado contra el entrenador Solo. Contra esa chica de ahí Me queda El de adelante, que nos hemos visto al principio Vale, queda el de adelante Y ¡Un Granbull! ¡Aquí está Granbull! Vale, Mimikyu Vale, Mimikyu es un Pokémonado igual que tú, ¿vale? Vale De baja ataque físico. Genial. Estupendísimo Estupendísimo. Así que me toca Bostearme Bueno, bueno, bueno. Espera, espera, espera Porque Carantoña le va a hacer poco Y menos Vamos a pegar un Carantoña. No lo mates No lo mates Mimikyu No lo mates No lo mates Venga ¡No lo mates! Vale Vale Lenguetazo Eso sí me puede dar Me puede paralizar Pero no me... Digo, no me puede matar porque tengo un disfraz Pero me puede paralizar Y me paralizó Genial Vale No, no pidas ayuda No, Granbull, no Haz nubull, ¿no? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Qué suerte! Vale, vamos a jugar con la Pokémon normal Estamos en racha con la Pokémon normal ¿Vamos? No va a entrar No va a entrar Ya lo digo yo Si no, tiene Ultra Ball, ¿vale? Pero Entonces, a probar Dos Tres ¡Oh, oh, oh! Llevan dos, ¿eh? Dos Pokémon Normal, ¿eh, chicos? Que las hacemos Ultra Balls Genial Más barata la captura Tirurirurirurum Tirururum Tirururum Vale Ataque 100, eh Mimikyu ya, ¿eh? Vamos a la de ahí A ver Granbull A la Pokédex Es una cara de enfadado Granbull, ¿eh? Sale así A ver, no te enfades Granbull, va No te enfades A ver qué nos dice Es más, Miedica de que Snubbull Resulta muy popular entre la gente joven Debido a su aspecto de duro Y a su afable personalidad O sea Parece muy gruñón Pero luego es un buenazo ¿Vale? Granbull Mola, mola eso Esa es a ese Pokémon Se le ve buena cara Sí, sí, sí Te he metido aquí Porque te quiero curar la parálisis Así que vamos a darte con este algodoncito No te enfades, Mimikyu Ya te estamos curando la parálisis, ¿vale? Esto me lo ibas pidiendo Desde que empezamos el juego Y no lo he hecho hasta ahora No ibas por qué Pero luego vamos a ver a Mimikyu, ¿vale? Mimikyu ya te cura la parálisis, ¿no? Sí, ya está Ya está Curado, ¿vale? Ya está feliz Vale, no te enfades conmigo Vale, ya está Curadito He posicionado a la i para curar la parálisis Vale, sigamos Me falta este entrenador que está aquí Que tiene ganas de pelear Se le ve a leguas No sabría que más Soy como nacional ambulante de movimientos Aunque por muchos que tenga Los Pokémon se lo pueden curarse de 4 a la vez Eso es verdad Eso también Mucha gente dijo ¿Alguna vez pondrán más movimientos en Pokémon? O sea, no sé 5 6 Hay Pokémon, por ejemplo Como antes Sinotic Que teniendo 5 movimientos Sería brutal, ¿vale? Vale, voy a cambiar de Pokémon Contra Skamori Poco vamos a poder hacerle Ni con Carantoña Ni con Sombra Bill Ni con nada Hay que buscar un fuego Y tenemos fuego Así que Incinera Te toca Tu turno Lo que pasa es que Skamori aguanta muy bien ¿Vale? Vamos a cuidar Cuidado con Skamori Cuidadito Vale, eso lo aguantamos Somos fuego, chicos Somos fuego Somos fuego Nitrocarga Vamos a evitarle Pero es que lo aguanta mucho Es que aguanta mucho Skamori Ya veréis Mitad de vida Sí, justo Justo Clavado la mitad de PS Eso sí que le ha dado daño ¿Vale? Como se cure, ¿eh? Me ha hecho como periquitico ¿Cómo intenta cubrirse? Mola mucho Como intenta cubrirse Cinarar los golpes ¿Vale? Cuando te ataca a los Pokémon Atentos Que se queda nada Y no muere ¿Vale? Vale Esto es nuestro Esto es nuestro Esto es nuestro ya Otro neto carga ¡Uh! Se ha enfadado ¡Uh! ¿Cómo mola eso? ¿Habéis visto eso? ¿Estaba en funcionar así? ¿Cómo ha enfadado? ¡Uh! No cabre esa mincina rogar Que... Mira, vea como está enfadando No cabre esa mincina rogar Que pega a los sentadores Cuando se le va la cabeza Se ha artido ¡Oh! Vale Sarpido ¡Mmm! Mira eso como mola Un incinor oar Vale, Sinotic Un giga de ganado Creo que lo tenemos Albo que haga un combillo hielo Yo creo que lo tenemos ¿Vale? Bueno, si lo aguantamos ¡Sinotic! Tu turno Sarpido ¿Tiene impulso? ¿De habilidad? No sé si vamos a dejarle Tiempo para que lo haga Pero... Comió venenoso Eso pica Por cuatro ¡Sinotic! Vale Estupendo ¿Quieres veneno? ¿No? Vale ¿Quieres veneno? Te has cagado bien a gusto A mi Pokémon Tú quieres veneno, ¿verdad? Vamos a dar veneno Muk, te toca Sí, sí A ver cuánta vida Le quitas a él Le damos a Muk también Para descubrir a Sinotic ¿Vale? De los venenos Pero es que no he esperado Un ataque veneno Me esperaba yo que sé Un combio hielo Un cascada ¿Vale? Algo así Pero un combio venenoso No Me ha pillado desprevenido Totalmente Da igual Sobre un nivel Con Muk Más ataque aún Ya está Dinero Por Mimikyu Nos la ha jugado, ¿eh? Con ese combio venenoso No me lo esperaba Nadie se lo esperaba Creo yo El combio venenoso Aquí hay un entrenador ¿Ya están todas? Eh, espérate, espérate Objetos Pues chicos No sé si habrán más Entonces en la ruta Hasta llegar a la casa de Ela Pero aquí ya hemos acabado Creo, ¿eh? Si nos damos contra ella A ver que no hay No te ca... Vale, sí, sí Cogemos más vallas Valladillo también Vamos a ver si podemos Qué bonitas vistas, ¿eh? Desde aquí todo más Vale, ven aquí, ven Ven, hula, hula Ven aquí Me entrego a la danza Para expresar mi alegría Por haber recibido vallas ¿Qué pesado con las vallas? ¿De aquí a todo el mundo Le gusta las vallas en la isla? ¿Poni o qué? Vamos a ver Vale, en la Chloe A ver, Chloe, ¿qué te pasa? Oricorio Nuevo Mira qué bonito es Este es el fantasma Este es el oricorio fantasma, chicos Fantasma volador Ese sí que me mola Bueno, ya sabéis que si no queréis Capturar todos los oricorios Se me enterando en el néctar Cambian, ¿de acuerdo? De forma Pero este justamente Me mola Es fantasma Joraría ¿No es fantasma? Sí, eres el fantasma volador No me enamores a Mimikyu Que es un romántico Mi Mimikyu Es un romántico No le va a hacer ataque especial, hombre Bueno, bueno Está como la parte física Da igual Pero es un romántico Mimikyu Que lo sé Me lo ha dicho Es un romántico Vale, ya está Adiós, oricorio Lo siento mucho Cada vez que me pongo un fantasma Me duele Es como No ¿Sabes? No utilices así a mi oricorio Fantasma, por favor Chloe Vale Puedo continuar, ¿no? No sé si va a querer ya pelear No Esta chica A lo mejor más aún no he llegado a verlas A ver Hola Hola Vale, aún me quedan Aún me quedan No importa, no importa No importa No veo nada más Pero no importa Voy a ir hacia Sí Hay que venir por aquí No he visto ningún Entraor más en esta ruta Aún no acaba la ruta También es verdad ¿Vale? También es cierto eso ¿Vale? Pokémon Si sale un oricorio fantasma Lo voy a capturar Porque ya tenemos Tenemos uno Solamente tenemos el eléctrico ¿Vale? Otro Rambul Rambul No me quiero meter contigo De verdad Sinotic le ha palmado Pero tranquilos Que ya lo recuperaremos Cuando nos pase Nos pille de paso Si se ha gustado Están fácil el equipo Pero solamente ha sido una baja Podemos superar la baja Por ahora de Sinotic ¿Puedo continuar? Gracias Muchas gracias Puedo continuar por aquí ¿Vale? Ah, mira Quinto entrenador Hombre A lo mejor faltaba este El cocinero ¿No? Yo tesoro Como vayas contando Con la ayuda de mis Pokémon Pero mientras Nunca le digo que no A la oportunidad de un buen combate ¿Qué Pokémon tienes tú, cocinero? El chef No, es un cocinero Es un chef Es un chef Tiene más caché Y más Vale, parase Vale, parase Ok Me vas a dormir Me vas a dormir Me vas a dormir Que te conozco Me vas a echar una buena siesta Que te conozco Y no tengo ninguno Que pueda esquivar eso Así que voy a dormirme Seguro Por lo tanto Primero una zapada Echame a dormir si quieres después Vale, vas a dormir Ah, pues no Desarrollo Pensaba que iba a echarme a dormir Os lo prometo Digo, me va a echar a sobar Vale, perfecto Cara Antonio Dale fuerte No, 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 no esquives golpes No esquives golpes En serio, 90 de precisión, chicos, eh 90 de precisión y fallo, eh En el canal Antonio Que a lo mejor lo aguanta genial Pero yo quiero darle fuerte No, no lo aguantaba genial ¿Veis cómo no? Le hemos metido un golpe crítico Me vale, me vale en mi kill Lo ha convencido bien Ribombe Vale, Ribombe es hada volador Eh, no le va a gustar nada La visita de Muk No va a hacer nada de gracia, eh Muk, ande que no está ayudando, chicos Es brutalísimo La ayuda que tiene contra los hadas y todo Brutal Vale, Muk Danza el lanzamugre ahí, chicos Muk, mucho cuidado con Muk, ¿vale? Que Muk de Alola Por adquirir el veneno siniestro Es muy buen Pokémon, eh Pero muy buen Pokémon ¿Vamos a la evasión o a la precisión? De Zaloma Vale, ahí te lo comes Encima con cara rápida Vale, Ribombe Es que el lanzamugre es bestia si acierta Con el ataque físico tiene Muk El staff más el eficaz Adiós, Ribombe Bueno, no sé si quedarán más chefs Voy a echar un vistazo No sé si quedarán más chefs, digo yo No sé si quedarán más entrenadores Si esto es una nueva ruta Que no lo sé Vamos a ver si es una nueva ruta Sí Creo que ya hemos Debilitado todos los entrenadores que hay Vamos a coger la carga de Tauros Llego más rápido Pero si metete la lleva de Tauros Por la... Bordeala Ahí está Bordea Bordea Eso es Bordea, bordea Bordea Bueno, ahí te tienes que meter Hay que meterse por obligado Es que quiero ver si que... Sabéis que los entrenadores que hay aquí Se me dan cosas fuertes O sea, quiero saber que me van a dar Otro ratique ¿Seriously? ¿Cuántos ratiques hemos visto Durante nuestro viaje por Alola? Así Ya a nivel 40, eh Los Pokémon que salen por aquí Ya son... Son muy fuertes, chicos Son muy fuertes ya los Pokémon Que van saliendo por aquí Un segundo Un segundo Hola, hola, hola Ya, sí, ahora sí, ¿no? Muy bien No has dejado que el entrenador Este pillen por la banda Vale Me ha demostrado que tiene capacidad De enfoque Que sea perfecta a mí Vale Mi Pokémon y yo también sabemos Cómo estar sentados en combate Para que nadie logre pillarnos Por banda, ¿sabes? Sí, 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 sí Combatamos Es que esta siempre Nos va a dar algo chulo Y ya vamos hacia la parte derecha ¿Vale? Siempre Tiring 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 Hace así Un baile así Un poco Vamos a ver qué saca Oricorio Fantasma Danza espada Ah, no, 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 no Este no Este es el flamenquillo Este es el flamenquillo Juraría que sí No sé qué tipo es Aquí no voy a abrir la boca Porque ahora no sé No sé exactamente qué tipo es Pero Voladores El flamenquillo No sé cuál es El tipo psíquico Ah, es verdad que se copia de mí Es la habilidad que tiene Se bostea Y se bostea Y él también lo hace No me confundas No me confundas No, no No me gusta eso, eh Eh, no No, no No hagas eso No hagas eso Oricorio Bien 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 Sombrabil Ahí te lo llevas Oricorio Tajo aéreo Uh, uh Uh, uh, uh Lo hemos esquivado No te pegues, no te pegues No, 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 no 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 Que he pensado con confundirme Bueno, bueno Por lo menos no me pega Bien Ya está Mira, se va la confusión Lágicamente Y Oricorio se debilita Vale, hasta luego Moraleja No bosteados jamás Delante de Oricorio Que tiene eso Que lo que sea de bosteo Él también lo va a hacer Vale, lo mismo Ok 1049 Esfuerzo Todo esto es para dobles Así que no Espera, espera, espera Da igual Era para la vida que me queda Da igual Es que no Otro Oricorio ¿Otro? ¿Va a sacarme los cuatro Oricorios? El eléctrico volador Vale El eléctrico volador Este Oricorio Va a recibir un cara Antonio Bastante potente De mi Mimikiu Que se queda uno de vida Hechas a va por la santa bendita Banda Focus A que me da la banda Focus A que me la va A que me la va a dar ella Me vas a dar la banda Focus ¿En serio? Me vas a dar el ítem De los ítems que más amo En este juego Vamos a rematarla con banda Focus Vale Tiene una banda Focus Pero fijo Me va a dar la banda Focus La he usado ella Vale Otro Oricorio más Esto nos faltaba por ver Es el hada Creo Este es el hada chicos Es el hada eh Creo eh Este Sombra vil No puedo chicos Mostrarme adelante Que Oh No Esto es el psíquico Creo Oh my god No No va a dar la banda Focus No va a dar la banda Focus No va a dar la banda Focus Porque mirad como aguantan Todos los Oricorios A una de vida Vale Ahora voy a cambiar de Pokémon Pobrecito Mimikiu Es el psíquico Vale Pues el fantasma es el otro Falta el fantasma Bueno el fantasma lo podemos matar de un golpe Pero claro Vamos a matar la banda Focus Así que Los cuatro Oricorios Ahí están El eléctrico El psíquico El fantasma y helada Creo yo Banda Focus Ahí la tienes No da una idea Que nos están Dazas a despertar ¿Qué es eso? Vale Es el ataque de Oricorio Que se convierte en el tipo Que sea Oricorio Vale En ese momento Genial Es fantasma Es fantasma Así que Es el oro Ya está Digo fantasma Sacamos a este Y ya está No va a dar la santa bendita Banda Focus Nos va a dar la banda Focus No va a dar la banda Focus Acaba Ya sé que no es muy eficaz Pero da igual Tiene uno de vida Que mata Es el ataque rapidito Y ya está Me va a dar la banda Focus Creo yo Ahora es cuando nos da la banda Focus Y me quedo con la cara de De empanado Épica Vale Que ahora sube el nivel Dame la banda Focus Dame la santa bendita banda Focus Dámela Dámela Sí Chicos ¿Veis como sí? La santa bendita la tenemos La tenemos Muchas gracias Voy a curarme Y voy por la derecha ya Prometido ¿Vale? Vale chicos Ya estoy al otro lado Me he curado a Pokémon Vamos a ver que nos cuenta En esta zona ¿De acuerdo? Se llama Antiguo paso de Pony Voy a bajarme del Tauros Ahí está Moose Dale En todo el medio Moose dice Vale Lidia detrás mía Yo también me alegro de verte Moose Dale Tienes pinta de estar en plena forma Oh Se alegra Vale A ver que pasa aquí Ah Los entrenadores Pokémon No dejáis de sorprenderme Además de lo que parece un camino lleno de dificultades No se echa para atrás el riesgo De que vuestros amigos Pokémon Salgan malparados en los combates Ahí sale Ela, ¿no? Resur ¿Cuánto tiempo? ¿Ya has tenido la línea contigo? Sí Me alegro mucho de verte Ela A ver que dice Ela Te veo cambiada chica Como con más poderío Sí Hay algo importante de lo que debo encargarme Y haré lo que haga falta Para que todo salga bien ¿Vale? Vaya menudo cambio Moza ¿Quién te ha visto y quién te ve? Se pone contenta, ¿eh? Oye, Ela ¿Sabes dónde podemos encontrar la Cajuna de esta isla? ¿El Cajuna? No, en Pony no gastamos de eso ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué vamos a hacer ahora, Blesur? Sin el Cajuna A lo mejor ya estoy bastante preparada Después de todo Le planteé cara a aquel Pokémon Cookie raro Que salió del agujero Que se abrió en el cielo ¿A qué se llama Cajuna? Muy bien Iremos a la Runa Seguidme A lo mejor se llama La 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 Cajuna Vale Eh Sí, te sigo, te sigo Se ha ido para la derecha Vamos a ver, Blesur Sé que esto es lo que debemos hacer Esperad ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ah! Se ha asustado Lidia, ¿eh? Esto ¿Qué quiere, señora? Son los amigos Amígicos de Ela Es mi nieta Así es Jeje Ya iba siendo hora De que esta chiquilla Tuviera amigos de su quinta Viajar por todas las islas Y hacer nuevas amistades Ah, los jóvenes No sabéis la suerte que tenéis Mira a Machan Si vais a las ruinas Os daría algo para el viaje Déjame ir en tu Buscamuntura, niño Ajá A Machan Tomamos toda la quinta Machan, seguro Seguro Se ha registrado tanto de Machan En el Buscamuntura ¿Cómo mola que te lleven brazos? ¿Por qué? Si queréis pasar por allí Vais a tener que usar la fuerza bruta Para despejar el camino Vale Vale Y con cuidado Con cuidaico Y no me cojáis frío Hay una metea ahí, ¿lo veis? Una, un objeto Él ha salido a las ruinas del tránsito No tenéis más que seguir el camino Hasta el arrecife de Pony Para alcanzarla Ya veréis que allí la tierra es negra Como el carbón Seguid por allí Y llegaréis a las ruinas Muchas gracias por su ayuda, señora Dice Lilia Voy a investigar esta zona Pero vamos Las ruinas del tránsito Ahí se encuentra Tapu Fini El Espíritu Guardián de Pony Vamos allá No hay tiempo que perder Esa, esa, esa carretera es Pero sec, sec, sec Vale, sí, sí Un segundo que aquí de todo, ¿vale? Un segundito Un segundito que aquí Hay que investigar la zona, chicos Mirad, mirad ¿Por qué? ¿Por qué está este? Mira, 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 chicos Aquí hay algo atrás Hola Machan ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me dejas ir a venir Por la parte de atrás de la casa? Espera, espera Espera que me dejas sentado por aquí Hay algo, tiene que haber algo, chicos Soy así de curioso Soy así de curioso Aquí hay una puerta Que puedo entrar Para hasta las puertas ¿Esto es otra salida? ¿O otra entrada a la casa? Es todo lo mismo, es todo lo mismo, chicos Ah, qué decepción me he llevado Digo, es otra puerta Digo, voy a ver qué hay aquí Oculto o algo No, es lo mismo Aunque por aquí hay otra puerta Se da cuarto de ella Se da cuarto de ella Mirad, mirad, mirad el núcleo Bien Bien Bien, chicos Si no te han dado contactado contigo Parece que has conseguido reunir otro núcleo de cigarde Los momentos que aprenden los núcleos Quedan recogidos en la cara de cigarde O siempre Vale ¿Veis? Había un núcleo, eh, chicos Hay que pillar Hay que mirar Es que hay que mirar Cuando un Pokémon te dice Ve por ahí Espérate Mira a tu alrededor Y luego continúas ¿Vale? Porque si no nos saltaríamos cosas importantes Creo yo La casa de atrás ya está mirada Me queda que mirar la zona de la derecha Mirad, 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 mirad Mirad lo que me saltaba Mirad lo que hay allá atrás también Si es que hay un montón de cosas En el pozo no hay nada, ¿no? Vale Hola, Machamp ¿Algo pudiera estar allá atrás? O sea, bueno, supongo que será fácil A ver Sí, sí Vamos a ver Si he visto un objeto antes por aquí ¿Cómo puedo pasar por aquí? O sea, dar toda la vuelta por la hierba Vale Este es fácil Este hierbajo de aquí, ¿vale? Paso por los Pokémon salvaje Cojo el ítem Nerviosfera Tengo un montón, creo, ya de nerviosferas Vuelvo a pasar por aquí Y... Aquí hay otro ítem Pero aquí la... Este no me va a dejar avanzar ese señor Pero no, tranquilo, señor No quiero avanzar Quiero coger estos ítems ¡Una piedra día! ¿Veis? Objetos incluso raros y caros Por ahí no puedo avanzar ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Cayón de Pony Otra arca de cigarde Que nos saltamos ¿Vale? Otra más Y creo que ahora es el momento de continuar Ahora sí ¿Vale? Ahora sí voy a la derecha Ahora lo que quiera Ela, ¿vale? ¿Qué queréis? ¿Que vaya por aquí? Pues por aquí No pasa nada Por donde quiera Donde quiera Ela Yo ahora voy por donde tú quieras Sí, es por aquí, ¿vale? ¡Eh, eh, eh! ¡MT! ¡MT! ¿Cómo llego a ese MT? Dando la vuelta, ¿no? ¿Por aquí? Ah, vale, 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 vale Vale, vale, vale Es por ahí Es por aquí Es por aquí Espera, 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 espera No me quites las ganas de mi MT No me quites las ganas de mi MT Que tengo la MT Ya sabes que soy fan Me tiro como loco a por las MT ¿Vale? Un Pelipper que ya tenemos Pelipper así que tranquilos Vale, Pelipper lo tenemos Llobizna Encima es bueno, ¿eh? Tenemos el de Llobizna Vamos a escapar Lo siento mucho, Pelipper Me caes muy bien Pero tengo que escapar Lo siento, Pelipper ¿Puedo conseguir ese ítem, por favor? Esa, 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 esa MT ¡Ay! ¿Cómo me arrabia? Justo cuando salgo de la hierba A puntito de salir Otro Pelipper Vale Vale Aguántame mi Q, ¿eh? Aguantamos mi Q Llobizna Vale Voy a escapar rápido Que es la MT Quiero esa MT Quiero esa MT ¿Qué MT será? ¿Qué MT será aquí? ¿Qué MT le pega? A esta zona No sé a ver qué MT nos va a dar Por curiosidad Es la MT ¡Vao, Gélido! Muy buena MT Un golpe de tipo hielo Que siempre es crítico, chicos ¿Vale? Genial Y es Tantamara Por supuesto que lucha contra ella De hecho es por aquí Por donde hay que ir Creo que va a haber un lugar Reposante de energía por aquí ¿No te parece? Sí ¿Por qué es por aquí Y no ¿Y qué hay ahí arriba? Si es por aquí ¿Qué hay ahí arriba? La chica de los selfies La de Pokémon que tiene Vale Ahora no fallo Es ¡Ah! Este es el otro Este es el de Canto Vale, vale Este es el de Canto De acuerdo Digo, el otro es de Acero Este es el de Canto Vale Vamos a hacerlo de siempre Una zapada Y sacamos a Mimikyu Por el mon amuleto ¿Vale? Y sí Tiene que ver que me gusta mucho Mimikyu También También tiene que ver Pero uso a todos los Pokémon, eh Me adquiero que uso a todos Como ha hecho excavar Nos beneficiamos de él Y hacemos toda una zapada ¿Vale? Y cuando salga Se come un Karantoña Y ya está Ya que me va a reventar el Fra ¿Vale? Genial Estupendísimo No pasa nada Tiene muchos Pokémon Ahí tengo a Mimikyu Muy bosteado, eh Puedes caer muy rápida Karantoña a Sandrio Vale Hasta luego Sí Sandrio ha sido debilitado ¿Qué más? Bullpix Me quedo Bullpix normal O de Canto Ya se me hace raro Ver a Bullpix normal O sea, no el de ¿Sabéis? ¿Sabéis, chicos? Bueno, es que esto Esto lo aguanta mejor Los tipos de fuego Pero bueno Aún así ha caído igual Ya que no es muy eficaz El de igual Cae igual Está muy bosteado en Mimikyu Muxuani 49 Yowdur Vale, va Yowdur sí Será Será también El de Será también el de Canto ¿Vale? Así que Con Wisiwashi Un Aquacola Un Sandware incluso Me va a caer Ahí está El de Canto ¿Vale? Así que tranquilos Vamos a meterle un buen golpe Aquacola Aquacola No Aquaro Aquacola ¿Vale? Fuerte Fuera Yowdur Sí, Robustez Se salvo con Robustez Roca afilada aguantas Wisiwashi Genial Mola mucho la roca afilada, ¿eh? O sea, muera Y va a caer O sea, Wisiwashi es muy lento Pero Yowdur también es lento Así que por eso Lo ataco yo antes Vale, ya he ido debilitado Y tiene un Pokémon más Graveler Me quedo Me quedo Me quedo Voy a hacer doble Samura Para que no salte Robustez Aunque a lo mejor salte igual ¿Vale? Pero bueno Salte igual, ¿no? Robustez Sí O sea ¡Ala! ¡Ala explosión! ¡Uf! ¿Dio que hace explosión? ¡Oh! Como mola Graveler atacando, ¿eh? Mola mucho atacando Graveler Y el Terremoto de Pico ¿Sabéis? No es para nada Pero el Terremoto sería Es una MT Mítica de Pokémon Un ataque mítico Mejor dicho Primera generación Es Terremoto para todos Y hiperrayo para todos, ¿eh? Sinotic nivel 47 Bien, Sinotic Se está quedando un poco atrás Por culpa de haberse muerto antes Vale, porque Si es por aquí Me lo marcan en el mapa Que es por ahí ¿Qué hay aquí arriba? Aparte de entrenadoras Que me quieren atacar ¿Qué hay aquí? Vale, yo que es Un momento, vamos a mirar el mapa Sí, sí, lo sé Déjame mirar el mapa Eh, por favor Rotom Rotom, me deja mirar el mapa Gracias Quiero mirar ¿Qué hay aquí arriba? O sea, porque aquí Cañón de Pony Tengo que ir por aquí, ¿vale? Hasta esta zona Yo creo que lo suyo Porque esta zona es muy grande Yo creo que lo suyo Va a ser mejor Uf, el cañón, ¿eh? Es súper grande O sea, el cañón es extensísimo Yo creo que lo mejor va a ser Avanzar hasta aquí Que ya se acaba ¿Vale? Las ruinas Avanzar hasta las ruinas Y luego subir por aquí ¿Vale? Porque eso es enorme Todo esto de aquí Vamos a ir por pasos Para no agobiarnos Tranquilamente Fuera de cámara Y intentaré capturado Un Pokémon nuevo A ver qué sale por aquí ¿Vale? Lo haré Fuera de cámara Pues si hay alguna cosa Que me haya dejado Como siempre Pero vamos a ir con calma Porque si no Voy a volverme loco ¿Vale? Vale, chicos Vamos a hacer un pelín más Mira, una caja de cigarde Que nos dejábamos aquí Aquí ni nada No Incluso No puedo hacer nada Con... Eh... Dale, le he dado 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 Cuando estaba la manchita blanca Le he dado Le he dado ¿Qué Pokémon sale? Un Magikart Pues creo que lo tengo Chicos De la Pokédex Lo tengo Lo tengo Magikart Sí, sí Lo tengo Lo tengo Vale, así que nada Magikart Nivel 41 O sea, subir un nivel Y ya saldría ya la dos Eso también es curioso Hacerlo, eh Vale, la caja de cigarde Por favor Ah, está aquí Por favor Aquí la cigarde Vale Pues Chicos Voy a entrar Vale, va Iba a decir A ver qué hay Vale, voy a entrar Pero Aquí voy a dejar El capítulo De Pokémon Luna Como siempre Espero que os esté gustando Un montonazo Nuestra aventura Por Alola Y como siempre También con vuestros Likes y comentarios Me ayudáis Un montonazo Así que Chao ¡Suscríbete al canal!